Aunque tú no puedas ver, yo te esperaré Sé bien que te lastimé, eso siempre recordaré Soy culpable, siempre fui, por eso estoy aquí Dame otra oportunidad, no quiero estar sin ti No tengo ninguna duda, de lo que has hecho con tu vida Mataste la esperanza que contigo yo tenía Suspiraba, cada vez que me decías Que tus ojos eran míos y que tu vida era la mía Reconocía, que eras toda una mujer Que tonto fui al pensar que nunca te iba a perder Creía que lo tenía todo, a mi modo Pensaba compartir contigo, ya ni modo Nunca desconfíe de ti, así Tampoco esperaba que me fueras a mentir Aunque fuiste todo para mí Sabía que todo acabaría en el tiempo de tu partida Manejando loco, borracho por tu ausencia Nublado el pensamiento porque tú ya no eras mía So de hoy en adelante de nadie puedo confiar Es fuerte el corazón, pero es difícil olvidar Aunque tú no puedas ver, yo te esperaré Sé bien que te lastimé, eso siempre recordaré Soy culpable, siempre fui, por eso estoy aquí Dame otra oportunidad, no quiero estar sin ti Desde el día que tú te fuiste, se me acabaron los problemas Y a mi vida le cambiaron los temas Eras la única mujer que yo he querido Y por tus modos fui herido Tenías todo lo que una mujer quisiera De un hombre, buscaba cómo y por dónde Darte lo que tú siempre quisieras Y a tu modo, y te valió dejarme solo Hiciste lo que hiciste Y a cualquiera que quisiste Y todavía en mi cara me dijiste Que yo era el único que tú querías Y en mi espalda te reías Lo sé, fue mi misma culpa que yo tuve Por andar muy en mi nube Tiera hecho lo posible por nosotros Pero a la misma vez te estuviera compartiéndote con otros Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Eso siempre recordaré Soy culpable, siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti Nunca más volveré a soñar Nunca más me podrán dañar Nunca más volveré a sufrir Nunca más pensaré en ti Nunca más volveré a soñar Nunca más me podrán dañar Nunca más volveré a sufrir Nunca más pensaré en ti Lo que hiciste con nosotros Vivirá siempre en ti No te puedo culpar porque siempre fuiste así Bien sabías que esto nunca duraría Tampoco te importó que a mí sí me dolería Viviré con mi derrota Ahora vete por tu lado Hoy quieres regresar ya que todo se ha calmado Mirándolo bien si pudiste ser mi esposa Ahora te encuentras sola por tramposa Ya deja de pensarlo mucho Nos acabamos Estamos bien a donde estamos Me dices que es duro para ti Comprender que te dejé De experiencia yo lo sé ¿Te acuerdas? Tú misma escogiste tu destino Y nos partimos de camino No deberías de estar triste Piénsalo así Te voy a dedicar esta canción a ti Aunque tú no puedas ver Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Y eso siempre recordaré Soy culpable, siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti It's my world No quiero estar sin ti No quiero estar sin ti No quiero estar sin ti No quiero estar sin ti